La pistola en la cintura y en las notas un jamás Cómo viaron en la calle, en vez de la justicia, le pidieron la bolsita Él no se las quiso dar Él no se las quiso dar Cómo le pudieron ver En la calle, en la tronza, lejos, cantantes, lindos Sabemos que cargas no van, que cargas no van, que cargas no van, que cargas no van Me quitándote en la boca Música 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 Por un tamar que quería